Hola, soy Ingeniero Gabriel Salazar y te invito a ver el próximo video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior que va a hablar del perdón como un método de integración de tus emociones para que vivas una mejor vida y te acerques más al éxito. Te espero el próximo lunes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!